¡Suscríbete al canal! 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 Le echan mucha, demasiada Mucha, ¿cómo se llama? Lo que le ponen, canela Y a mí casi no me gusta Y pues así Hasta aquí mi reporte Joaquina Cuando estaban chiquitas Mis hijas, aquí se venían corriendo Primero que nada a ver los pescados No se ven Por allá andan abajo Obviamente después de 21 años Y ya deben de ser otros pescados Míralo, no hay Hay que meterse la boca Miren muchachos, llegamos Les voy a enseñar lo que compramos Lo que compré yo en el Marshalls Compré estas Pastillas de cúrcuma Y jengibre Que son las que me estaba tomando Antes, que son para las articulaciones Y para el Para el, ¿cómo se llama? Es antiinflamatorio y todo eso A mí que me dolen las rodillas Y todo eso Por lo de la diabetes Y así Ahorita ya las traigo bien Pero como se me acabaron No me van a empezar otra vez ¿Qué? Y me compré Esta lonchera para el trabajo Y ando otra vez comprando loncheras La que compré cuando trabaja en el Target ¿Se acuerdan? Se la regalé a mi mamá Porque ya no iba a trabajar Según yo Y miren Me compré esta Estaba en Offer Tukis ¿Cuál es la misma? Esta Me salió en Ese Y ese Ajá Y llévale la Eso Ajá Ahorita ya para mi Una, Ángela Que se coman los dos con una nomás Para que enseñe lo que haga Es que agarraron raspados y eso Y Y trae unos platitos adentro Me salió en 12 dólares Estaba en oferta Ay Permítanme tantito Miren Ahí está 12 dólares Y Déjenme las pongo acá Les voy a poner aquí Para Les voy a poner ahí Para Abrir esta Para enseñarles los platitos Que vienen adentro Trae lo que compraste en el En el desktop Que nos enseñe Ah ok Ahí voy Déjenme lo abro Ahora vas con las tijeras Te lo has comido hoy Sí Todavía se me hace bien negra Miren Así Y Que pipi niña Que es lo pipis Y trae Dos contenedores Dos Toppers Con la liga Para detenerlos Miren Y uno De estos Para Para el hielo Para mantener Fría la comida Y Fue todo lo mío Ahorita les voy a enseñar Lo del ángela ¿Qué? Arriba Y llegaron a la refresquería El ángela se agarró Un raspado de vainilla Pero es vainilla mexicana Miren negro Y luego Ah no el salmí Te enseñanos Es que te quiero enseñar Todo junto Ah ok Y yo me agarré Y estoy Voy a pecar Voy a pecar Una vez al año No hace daño Son fresas con crema Pero se llama Son hawaianas Trae Fresas Trae Mango Piña Y le ponen también cereza Pero a mí no me gusta la cereza Le dije que no le pusiera Lo voy a guardar tantito Porque se Enfría Y a la jimena le agarramos unas Fresas con crema de De estas De De botecito Miren muchas Hasta ahora que están Delgazando uno Se me están colgando más Los brazos Miren la guasanga La guasanga Necesito hacer ejercicio Para empezar a apretar Ahí el asunto Y Y bueno Vamos para el cuarto del ángela Para enseñarles Verán Tengo una ropa ahí En la mesa Desde antier ¿Sabes cuándo? Que no doblar Ahorita nos vamos a poner A doblarla también Está quitándole Esteban Las cosas que me tenía Atravesadas Aquí en el pasillo Ya nomás queda esto Para poder limpiar Bien Y aquí el cuarto del ángela A ver Enseñamos En el Marshall Se compró Este perfume Que huele Mucho Delicioso ¿Quién sabe Qué marca será? ¿Quién sabe? No enfoca A ver ¿Por qué no agarro? Miren No quiero enfocar Ahí está Es ese Huele riquísimo Tiene un aroma Entre dulce Y fresca Y fresca Muy rica A mí las aromas Frescas no me gustan Pero este sí Huele muy rico Oh Y este le costó $14.99 Y también compró Ese paquete de ganchos Que le costó No veo $9.99 Le hace mucha falta Porque ahorita Les voy a enseñar ¿Por qué? Sí, les voy a enseñar Flaca ponte para este lado Porque la contraluz Hace que no enfoque Bien la cámara Y luego Se compró No vas a tirar Los tickets Por si no te queda La ropa Para que la regreses Ese vestido ¿Cuánto te costó ese? $13 Es así No más negrito Así larguito Y luego Y esa blusita Chingame el ojo Para encontrarla Donde ande perdida No está bonita No la había visto Al frente ¿Esa cuánto te costó? Esa le costó $10 ¿Y ahí fue todo? No Ay, véanla Ella se lo compró Con su dinero Muchachos De su trabajo De su arduo Sudor Y ese cepillo redondo Que ni sabe usarlo Pero bueno Va a aprender Y un Ah, un enchinador De pestaña ¿Cuánto costó el cepillo? $6 $6 en oferta ¿Y el enchinador? $3 $3 en oferta Y en el Sun Mead Ahorita que fuimos Ella se compró ¿Me acabó de comprar? Ay, no la Ángela Las pulseras que agarró Muchachos Del Spiderman Y del ¿Pulseras? Ah, no es pulsera ¡Ah! Son los Oh, ¿qué? Son los de esos pins Que llevan los crocs Es uno del Spiderman Y uno del Ay, no Es que no enfuca La cámara Anda rematada Como ya no la uso Se ponen los moños Mira, pues Ahí está Y un osito cariñosito Y dos pulseras de esas Bueno, el San Pedro Yo creo que San Pedro El San San Benito Y miren este Qué cute Está Es un llavero Ya saben Que es la loca Del Spiderman Está bien curado Y la otra vez Se compró ese cuadro La loca Le digo que Su cuarto Está de chile mole Y guacamole Ahí tiene el Spiderman Y luego acá tiene El New York Y la guitarra Y los discos Y mariposas Y un mapa Y no haya Qué más pone Nueva York es Nueva York es El Spiderman Ok Y ahí Yo me compré Ahí en el Summit Me agarré A ver si es cierto Que funciona El El esponjabón Es cementado A ver si es cierto Me agarré El de El aclarante De Conchanacar Vamos a aclararlas Mira con mamá Vamos a aclarar La ardilla La ardilla Vamos a ver Si es cierto Supuestamente A ver si sirve Dice que es para Todo tipo de piel Probado clínicamente Efecto aclarante Con Conchanacar Ahí está miren Había de diferentes Humectantes Y así Le llegó la curta Y ya fue todo Y pues se va a meter A bañar esta niña Porque se habría trabajado Miren Les digo ¿Por qué ocupa Los ganchos? Sí Miren nada más Miren nada más No hombre Ángela Te pasas de lanza Y espero que lo hagas pronto Tus ganchos son negros Si compraste ganchos Claro Ahí está A la niña Le vale Mándole la balacera Mucha Bueno Ahorita nos vemos Aquí llegó la otra Miren Desde cuando Que no la veían También Bien animada Miren Miren ya anda sacando Sus cosas El Esteban De aquí Ahora Todo este lado Es mío Tengo que ponerme A limpiar Y a deshacerme De todo Lo que no Que no se usa Para Poner en orden Todo aquí Poder meter Otras cosas Y así Pero según yo Según yo Él era el que tenía Más espacio Y yo soy la que estoy Apoderada De todo Ay es un desastre Me gustaría Que le pusiera Como Shiro Y así Para que no entre tanta tierra Una forma que no entre tanta tierra A ver Más espacio Más espacio Más espacio Tiene doble seguridad Miren Vaya para entrar Y aquí para entrar Y aquí para entrar Está con aire acondicionado Con luz Está abierto De 9 No de 6 A no de la noche Estos son los tamaños Yo creo que estos son los chicos Y ahí están los más grandes Ya están agarrándonos chicos Y tienen los carritos esos Para que los agarres Y suban las cosas Hay elevador para el otro piso Pero le están le toco El primer piso Te ayúmelo Y apenas tienen el 30% rentado Dicen Mierda 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 Está todo en la noche Oh Puedes comprar candado O cualquier tierra solo Y ya están los programs Mierda 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 Ahora sí poco a poquito se puede ir llevando las cosas, ya no va a dar flojera, venir en el calor o en el friazo. A que busque sus cosas. Ay, pero no sé. No sé si pague lo mismo, no me acuerdo cuánto paga. 110 creo que va a pagar el Esteban. ¿Por qué no lo estoy volteando a perder a mí? Ay, les digo, qué mala me lo voy a hacer. Te digo que creo que 110 va a pagar el Esteban y no sé si mi mamá paga eso o paga un poquito más. Digo, un poquito menos. La verdad no sé. O como tres de repuesto. Yo pensé que venía así con el de este. Así queda, miren. Aquí está la oficina. Y aquí está el baño, miren. Es un solo baño. Voy a mierda. A lavarle a las mamás. A lavarle a las mamás. Vamos. 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 Vámonos Ya Ay, qué buce Dice el Esteban que preguntó Que si no habían intentado Que si no había intentado nadie vivir aquí Porque pues hay luz y aire y todo Y dice la... ¿Era muchacha Esteban? Sí Le dijo que Que se habían intentado Pero pues lo sacaron Acuérdate con tres tipos Que hay germines Sí